Y bueno, después de haberse comprobado, obviamente, que no existían las armas de destrucción masiva, después de haber ejecutado a Saddam Hussein, haber invadido Irak, las tropas norteamericanas, tras el anuncio de Obama, se retiran de esa zona. Detalles. El último convoy de las tropas estadounidenses cruzó este domingo la frontera con Kuwait para cumplir la decisión que anunció el presidente Barack Obama. Así terminó oficialmente el conflicto bélico y la ocupación, que duró nueve años. La cifra de muertos iraquíes asciende a 113.000, según la ONG Iraq Body Count. 4.484 soldados estadounidenses murieron desde que comenzó el conflicto el 20 de marzo de 2003, en tanto que Gran Bretaña perdió 179 militares. Según cifras oficiales, Estados Unidos invirtió 800.000 millones de dólares durante la invasión. Mientras el canal estatal al-Iraquilla mostraba imágenes de la retirada, otros medios destacaban expresiones de júbilo de la inmensa mayoría de los ciudadanos, algunos de los cuales calificaron la jornada como día de la verdadera liberación. La invasión de Irak comenzó con ataques aéreos, a los que siguieron la entrada de efectivos de una coalición internacional liderada por Estados Unidos, y que logró derrocar a Saddam Hussein. Obama agradeció hace unos días a los soldados su intervención, en un acto simbólico en la base militar de Fort Bragg. Durante sus palabras, calificó al fin de la operación como un momento histórico para nuestro país y nuestro ejército.